Todo lo que tú me pidas Cuando tú me digas, cuando, cuando tú me digas Mi baby quiero que sea mía La única shorty que tú sigas Convéncete, estoy aquí bebé Y tú no me ves mirándote estar solo Y yo me siento sola Convéncete, estoy aquí bebé Y tú no me ves mirándote estar solo Y yo me siento sola, sola Sé que tú quieres esto Sin que se entere el resto Y ya no tengo tiempo Ya se fueron tus amigos Me podrías dar un beso Y si es solo eso No Y yo aquí Pretendiendote Definiendo lo que tú no te atreves Todo lo que tú me pidas Cuando tú me digas, cuando, cuando tú me digas Mi baby quiero que sea mía La única shorty que tú sigas La única shorty que tú sigas Convéncete, estoy aquí bebé Y tú no me ves mirándote estar solo Y yo me siento sola Y yo me siento sola Convéncete, estoy aquí bebé Y tú no me ves mirándote estar solo Y yo me siento sola, sola Hace tiempo me dijiste Y juraste que lo nuestro era diferente Y no Sé que tu cuerpo es honesto Sí, se trata de nosotros Pero a la vez tus palabras me acuerdan a otros Se me enreda todo jugando Yo pienso en ti Mejor deja eso Y vente conmigo aquí Todo lo que tú me pidas Cuando tú me digas, cuando, cuando tú me digas Mi baby quiero que sea mía La única shorty que tú sigas Convéncete, estoy aquí bebé Y tú no me ves mirándote estar solo Y yo me siento sola Convéncete, estoy aquí bebé Y tú no me ves mirándote estar solo Y yo me siento sola Subo a mí la historia al día Para que me diga, para, para que me diga Mi baby quiero que sea mía Convéncete, estoy aquí bebé Tú y yo bebé Todo lo que tú me pidas Cuando tú me digas, cuando, cuando tú me digas Mi baby quiero que sea mía La única shorty que tú sigas Convéncete, estoy aquí bebé Y tú no me ves mirándote estar solo Y yo me siento sola Mirándote estar solo Y yo me siento sola Zona Por